De igual manera, la sociedad cultural renovación, renovando el fervor patriótico, el amor a la lectura, y el fomento a la educación, la destacada educadora Alma Petty Pantz, deposita esta ofrenda floral. El Instituto Duarteano y todas las instituciones de la sociedad civil que tengan ofrendas florales, este es el momento para que hagan el depósito de las mismas. Mi alma mater, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, privada de América, el Club de Leones, y de forma extensiva, las demás instituciones que como es de rigor, depositan las ofrendas florales. Les invitamos a las demás autoridades, por favor, a pasar al área de las estatuas de nuestros próceres para agotar el procedimiento protocolar y luego de que sean colocadas las ofrendas, procedemos, como es de rigor, al toque de ofrendas. Señoras y señores, el toque de ofrenda, oíganlo hoy. Sí, señor. Luego del toque de ofrenda, con el debido respeto, invitamos a nuestras autoridades, y el público en general, a que nos acompañen hacia el augusto escenario, el artedral San Felipe Apóstol, donde se va a efectuar el acostumbrado tertúm en estas fechas patrias, en lo que nuestras autoridades y todo el público presente se encamina hacia la catedral, la banda de música municipal, dirigida por Franklin Guerrero Peralta, a entonar la marcha en honor al general de división Gregorio Líl Perón. ¡Gracias! 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 No, eso es de neñada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este fue el héroe principal, acompañado de varios dominicanos más que le acompañaron. Aquí están los arreglos florales. Las ofrendas florales, mejor dicho, que hicieron las autoridades civiles y militares. Entre ellos tenemos ahí Club de Leones, Puerto Plata Central. Esta otra es de la UAS, Puerto Plata, base aérea dominicana. Bueno, ahí está. Distrito educativo 1102, que dirige Benjamín. Gobernación Provincial, que dirige la doctora Clarisa Rochis de Señor. La alcaldía de Puerto Plata. Logia Amazónica Restauración. Oficina Senatorial, que dirige Doña Ginette Pulnigal de Jiménez. Este otro es de Regional 11 de Educación, que dirige la profesora Leonida Payán Cruz Sara, como todos le conocemos. Y ahí está, Chabal, organizando todas las, los arreglos, las ofrendas florales. Chabal es la persona que limpia aquí el parque. Chabal, ¿cuánto año tú tienes limpiando el parque aquí? 25. ¿Va a tener 25? ¿Y a qué hora tú vienes aquí? Hay veces tengo que venir, hay veces vengo a las 5 y media, hay veces viene, ya tú sabes, pero está aquí todos los días. ¿Y la paloma? ¿Se te sube hoy esta encima cuando tú llegas? Ah, pero que ya tú sabes, soy el dueño de ellos. ¿Tú eres que le echen ahí? No, porque todos los que vienen aquí. Todos los que vienen aquí, que tú sabes, que tienes como tanto color de mi hijo. Gracias. Emil Barley.